La red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México incrementó las unidades en las rutas del servicio PUL de Zaragoza, 162A, 162B, 163B y 164 con el fin de mejorar la movilidad en la zona. ¿Cuál es el costo de la Ciudad de México? Y pues sabemos que aquí es menor el índice de azaltos. La finalidad del PUL es que son rutas cortas que por lo regular concuerdan en una misma zona o en un mismo sitio, digamos, a lo mejor varían de diferentes calles. El punto principal es que esas rutas al subir regresan a un mismo punto que es el que es encargado de distribuirlo y ahí se denomina el nombre de PUL. Es a Miguel Totongo, a Las Torres, Buenos Torres, Zaragoza, La de Avisadero, Zaragoza, Potreo, Zaragoza y Miguel de la Madrid, Zaragoza. Anteriormente manejábamos unos 5 unidades, 4 unidades. Ahorita estamos incrementando a 8 unidades. Lo que estamos tratando de atacar es de que el tiempo de espera de la gente se reduzca a 20 minutos o tal vez hasta 15 minutos. Realmente yo espero brindar el mejor servicio posible de mi parte y también lo suelo que respete el camino más que nada porque es un nuevo. Van a ahorrar mucho dinero que van a llegar muy cómodos y desestresados a sus destinos y que debemos de darle utilidad para que también el gobierno de la ciudad nos provea de más unidades. Muchas gracias a la jefa de gobierno y muchas gracias a todos los trabajadores de RTP por apoyarnos y por volver a ver a la Sierra de Santa Catarina.